Hola, ¿cómo están? Este es un video que hago, no quiero aclarar primeramente, no soy un abogado, no soy una persona diciéndoles qué es lo que tienen que hacer directamente, ya que esto es una historia que a mí me pasó, es algo que a mí me pasó. Y no sé, quizás cometí ciertos errores porque no sabía muy bien las cosas, entonces hago el video más como en forma informativa, para que se puedan informar de, o ver más o menos qué opciones pueden tener. Ah, porque fue grave esto lo que me pasó. Entonces, dicho eso o aclarado eso, pues les cuento que el año 2016, yo fui de vacaciones a Perú. Como habrán visto en la infinidad de videos de los que hago con los vuelos que hago. Entonces, yo me fui de vacaciones a Perú, y en esas vacaciones, yo no soy de Lima, yo soy de otra ciudad llamada Huancayo. Entonces, iba a ver, como también habrán visto por mis canales, soy una persona que le encanta la música, me encantan los conciertos. Y en Perú, en las épocas de diciembre, hacen lo que se llama el vivo por el rock. Entonces, yo iba a ir a ese concierto, pero yo llegué muchos días antes del concierto, entonces no voy a estar en Lima, porque en Lima no tengo casa. Y me fui a Huancayo, entonces estaba, iba a regresar un día antes, iba a quedarme en Lima como cuatro días, cinco días. Entonces, me fui manejando, porque también viajé con un familiar mío, con una primita que también le gusta la música. Y como era su época de que salen de vacaciones, pues le dije, vamos, vamos, ok. Lo que terminó pasando es que salimos como a las 11 de la noche de Huancayo. La gente que conoce sabe que la carretera central es una carretera que puede ser un poco hostil, no sé, muchos problemas que te puede dar. Entonces, en eso es lo que, como a media hora de viaje, salimos ya, como se dice, empezamos a salir un poco lejos de la ciudad. Y ya es un lugar descampado, que es puro filo, chacras o campo, como le quieran decir. Entonces, en ahí es cuando, tengo un accidente frontal, eso es lo que fue. Para mi punto de vista, eso es lo que fue, un accidente frontal con otra persona. La diferencia es que yo estaba yendo en mi carro y la otra persona salió corriendo de la nada al medio de la pista. O sea, no fue algo que yo haya dicho, vamos a hacerlo y esto es lo que va a terminar pasando. Entonces, en eso es lo que termina que el, ¿cómo se dice? Policía me sigue atrás. En eso, pues, colisioné con la persona, ¿no? Y la persona, pues, o sea, no me dio tiempo de hacer nada. No me dio tiempo ni de esquivar. No tenía mucha referencia de cómo era la pista, porque la pista era uno que iba y el otro que venía. Entonces, no era, no tenía muchas opciones. Y frenar, pues, hay que ser realistas. Un carro, por más buen freno que tengas, por más Bugatti que tengas, no es el correcaminos que te va a parar como los Looney Tunes. O sea, en un pie. No, un carro demora en parar. Entonces, no me dio tiempo de hacer nada. Colisionamos y la persona falleció. Desgraciadamente falleció al instante. Y como falleció al instante, pues, fue una pena. O sea, pero también no solo fue una pena por la otra persona. Porque también por la impresión que se dio mi familiar. O sea, fueron muchas cosas. Entonces, yo lo que es, como se dice, yo crecí en Estados Unidos con otras leyes. Entonces, dije, pues, voy a parar, voy a buscar ayuda. Porque la gente, déjenme decirles que en Perú, si pasa ese tipo de accidentes, suele pelársela y irse, como se dice. Aquí no pasó nada. Yo sigo mi vida y no me pasa nada. Bueno, una vez que yo, pues, o sea, me paré. Vi la persona ahí. Dije, voy a buscar ayuda porque yo no soy un doctor. O sea, no puedo hacer nada más. Llamé al número de emergencia que en Perú es el 105. Me contestaron de otra ciudad. Y no me quisieron ayudar. Tuve que buscar en Google el número de... O sea, directo. No el número de emergencia, sino un número que tienes que marcar. Y esa decía ellos mismos. Entonces, de tanto intentar. O sea, porque llamé numerosas veces. Y de tanto intentar, por fin logré hablar con alguien. Y supuestamente iban a mandar una ambulancia rápido. Pero no. Se demoraron. Entonces, entre todo ese tramo, pues, yo llamé a mis familiares para explicarles lo que pasó. Y también llamé a mi seguro. Fue muy importante que haya llamado al seguro. Entonces, lo que terminó pasando es que... Como media hora después o un poco más de tiempo vinieron, pero de otra ciudad. En lo que estamos haciendo, las primeras investigaciones, después llegó los de la otra ciudad. Pero antes de eso, llegaron muchas personas. Dijeron que era de otra persona. Y mi temor era de que... O sea... Digo, ¿no? No son capaces de investigar qué es lo que pasó. Qué es lo que ocasionó. Porque ya lo he visto en otras veces. Que cuando pasa un accidente así, vienen y te quieren linchar. O sea, te quieren matar a ti por lo que ocasionaste. Y muchas veces ni siquiera es algo que tú hayas ocasionado. O sea, lo voy a decir por más cruel que suene para la gente de la zona. Y así como para... O sea, lo crítico también. Es... Si vas a andar de madrugada en una carretera que es una autopista. Conocido como una autopista interprovincial. Ponte reflectores si es que sales de noche. Porque he visto gentes que andan a la medianoche. Una de la mañana. Dos de la mañana. Tres de la mañana. Sin nada. Es más, andan en motos. En bicicletas que ni siquiera tienen reflectores. Y después pasa estas cosas. Y dicen, no, es culpa del chofer. Es culpa del chofer. Si les ofiende. Déjenmelo saber. Pero ese es mi punto de vista en eso. Deben ponerse reflectores si es que van a andar en la madrugada. Si es que lo ve mi gente de Huancayo. En serio. Maduren. Analicen. Y piensen. Y dejen de estar echando la culpa siempre a los choferes. O sea, acepten que ustedes también son irresponsables. Yo no niego que. Yo no soy un chofer perfecto. Nadie lo es. Todos cometemos errores. Pero se trata de minimizar los errores. Como la gente por decir que vive. O trabaja por las mineras que están como de la oroya hasta tibio. Un poco más. Se ponen una vestimenta que tienen reflectores. O sea, ¿qué les cuesta hacer lo mismo? Porque con el carro. Por la oscuridad. O ahora me van a decir maneja de día, ¿no? O sea, es fácil decirlo. Pero ya es eso. Si todos manejamos de día. Pues si de por sí la carretera ya no aguanta el tráfico que hay. O sea, si todos manejamos de día. Va a ser peor. Eso es lo que nos supone pensar. Entonces. Bueno, volviendo a mi historia. Después de calmarme un poquito con eso. Lo que terminó pasando es de que. Dijeron que era de una persona de por ahí cerca. La cual no fue así. Lo que. En mi conclusión. En mi conclusión. No que lo hayan dicho las autoridades. No sé si se aparta del reporte. Pero lo que terminó pasando. Fue que al muchacho parece ser que lo asaltaron. Lo dejaron por ahí. En su desesperación salió corriendo. Buscando ayuda. Ambos estuvimos en el mal momento. En el mal lugar. Para que pase todo eso. Entonces. Como les vuelvo a repetir. Ya llegaron. Las otras autoridades. Hicieron. Me preguntaron. Que es lo que pasó. Y yo les dije. Que es lo que pasó. Y ahí comprendí. El por qué. La gente. Si se escapa. Porque fue. Un problema. Un problema. Que aquí en Estados Unidos. No hubiera sido. Es más. Ni problema. Porque uno. La otra persona. Estaba mareada. Otro. Yo no estaba mareada. Algo que hay que tener en cuenta. En Perú. Es. Si tienes un accidente. O sea. Esta es la importancia. De no tomar. Porque si tienes. Cualquier tipo de incidente. O accidente. Lo primero que te van a sacar. Es sangre. Para ver. Que no tienes. Nada de drogas. O alcohol. En tu sistema. Hasta por un espejo. Me lo han pedido. Es más. Detesto. Personas que me conocen. Saben que. Lo detesto. ¿No? Entonces. Pero es protocolo. O sea. Que me quedaba. Me llevaron. Me hicieron. Prueba de. De sangre. Para ver. Que no tenía nada. Me hicieron. Prueba de orina. En otro lugar. Y fui. Cooperé con todo. Lo después. Me llevaron. A la comisaría. Di mi testimonio. Otra vez. Me llevaron. A la. Morgue. Junto con el señor. Me revisaron. Todo. En examen. Legista. O algo así le dicen. Entonces. Para el día siguiente. Para la amanecida. Yo dije. En un principio. No voy a negar. Yo dije. Ok. Esto no fue mi culpa. Yo salgo. Una pena. Lo que le pasó al señor. Yo salgo. Y sigo con mis vacaciones. O sea. No pasó nada. Porque. Me siento. Decir. Que me sienta. Culpable. No. No me siento culpable. Porque fue un accidente. Decir. Que. Yo haya sido. La mala persona. Tampoco. Porque yo hice. Lo que tenía que haber hecho. Que es. Buscar ayuda. Y todo eso. Desgraciadamente. No se pudo hacer nada. Por el señor. Entonces. Yo. 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 Continuo con mi vida normal. No. No tuve. Como si. Hice. Más cosas. Pero. El problema. Llegó a la amanecida. Cuando llegó. Sus familiares. Llegaron. Todos. Su abogado. Sus familiares. Ahora. Hay algo que tengo que decir. O sea. Yo. He estudiado en Perú. He terminado quinto de primaria. O sea. Mis palabras. Mi vocabulario. No es tan amplio. Como lo que es en inglés. Entonces. Me quisieron hacer firmar. Unos papeles. La cual yo no lo entendía muy bien. Y no lo quise. Y ahí viene. Un error mío. Debí de haber llamado. A la embajada americana. Ah si. También me dijeron esto. Si es que van con pasaporte del extranjero. Tienen. Bueno. Cuando yo fui. Es. Bueno. Hasta ahora mismo. Creo que es. Necesitaría confirmar. Pero. Es. Seis meses. Que puedes manejar en Perú. Con tu pasaporte. Con el sello. Que antes te daba. Antes. Ahora ya no te sellan. Por eso no viajo mucho. Ahora tienes que andar con tu pasaje. Para que. Puedas. Como se dice. Usar. Entonces. Dijeron. Que. No vale la licencia. Que no estoy permitido. Para manejar. Te van a inventar. Un montón de cosas. La cual. Como lo he dicho. En otros videos. Para rentar vehículos. Pues. Si puedes manejar. Simplemente tienes que respetar las leyes. Entonces. En eso. Es lo que. Mi error fue. No llamar a la embajada americana. Porque yo entré. Con pasaporte americano. En Perú. Ellos. Ellos. Lo que hacen. Por lo que después investigue. Es que ellos. No es que. Digamos. Ok. La embajada viene. Y me va a sacar de este lío. No. Ellos lo que van a ver. Es que. No se cometa. Atropellos. Que no haya. Irregularidades. En tu investigación. O en tu juicio. O en todo ese. Cosas. Entonces. Lo que va. Terminar pasando. Es que. Ellos hubieran visto. Eso. Porque en mi. Quisieron buscar. La forma de hacerme ver. Me dijeron. Hasta el cansancio. Que yo lo atropellé. Yo lo atropellé. Que el señor. Iba caminando. Que. El señor. Estaba cruzando la pista. Y se inventaron. Un montón de cosas. Hasta que así. Mi familiar. Estaba manejando. Así de jodidos. O pueden llegar. A ser la gente. Dije. Ok. Me quedé todo el día. Me quedé. Todo el día. En la comisaría. Después. Me transfirieron. A la fiscalía. Cuando llegamos. A la fiscalía. Ya. Es lo que conocí. A la mamá. Y a la hermana. Entonces. Hablé. Y. Como digo. Fue. Muy. Triste. Fue. Muy penoso. Porque las personas. Que me conocen. Saben que yo. Hace años. En el 2013. Mis padres. Tuvieron un. Choque frontal. Carro a carro. Con otra persona. Que estaba drogado. Y estaba borracho. O sea. Después de vivir. Todo eso. No voy a estar manejando. Borracho. Es algo. Lógico. Un dato curioso. De mi seguro. De Perú. Era que. Tenía tres llamadas. Para que vengan. Un chofer. O sea. Me manden un chofer. Si es que yo tomo. Me manden un chofer. Y se lleve mi carro. Así de vacan. Son en allá. O sea. No hay razón. Para manejar y tomar. No lo hay. Pero como yo no tomo. Cuando estoy de vacaciones. Si. No tomo. Cuando estoy de vacaciones. Precisamente. Por lo que manejo. Y es. Por eso. Que todo salió. Alcohol. Cero. Drogas. Cero. Y todas esas cosas. Entonces. Tuvimos que llegar. A un acuerdo. Un etario. Donde que yo. Le tuve que pagar. La cual no tenía. Por qué pagarle. Pero si en un momento. Dijeron. Que no querían aceptarlo. Lo que ella les ofrecía. Y querían mandarme a la cárcel. La cual. Dije. Muy bien. Yo también les abro una demanda. Por mis daños. Y mi perjuicio. Y todo eso. La cual no quería hacerlo. Porque es. O sea. Yo sé lo que es vivir. Ese problema. Yo sé lo que es pasar. Por todo ese ajetreo. Que esto. Y el otro. Perder un familiar. Porque perder un hijo. O perder un padre. Son. Bueno. Nunca he tenido un hijo. Pero me imagino. Que es igual de doloroso. Que perder un padre. Y. Es por ello. Que. O sea. Me puse en el lugar de la familia. De la otra familia. Y dije. Es lo mejor que puedo hacer. Y acordamos en eso. Y en eso quedó todo. Tuve. Una abogada que. Fue. En Perú mismo. O sea. Fue muy eficiente. Fue. Me mantuvo. De. No llegar a la cárcel. Cárcel. Y. Se lo agradezco. Y se lo agradecí bastante. Hasta el día de hoy. Se lo agradezco. Hasta el día de hoy. Tengo comunicación con ella. Pero. Es. El asunto. Es que. Las leyes. No creo que es. No creo que solo sea en Perú. Pienso que es. En Latinoamérica en general. Son jodidas. O sea. Son. Fregados. Si es que no sabes. Y. Y. Escuché. Digo que. Escuché. A un abogado por la radio. Hace unos años. Decir. No puedes argumentar. Un choque. Si. Si chocas con. Algo. Es un choque. Si tú lo atropellas a alguien. Es un atropellamiento. Pero. Hay diferencias. Tú puedes chocar contra un trailer. Puedes chocar contra un. Tren. Si quieres. Puedes chocar contra un ciclista. Pues un choque. Es un choque. Que si es que pasa en la carretera. Ahora. Si la persona está yendo. Por. Un costado de la pista. Y tú. Sales. Lo quiero matar. Tipo. Grand Sertaro. Si. Grand Sertaro. Podías hacer eso. Eso si es atropellamiento. Pero si tú. Colisionas. Lo mío fue un choque frontal. Entonces. Por eso es que yo me cerré. Diciendo que fue un choque. Aunque la otra persona. Dijo que era un atropellamiento. Entonces. Son como se dice. Pequeñas cosas. Que puede cambiar mucho. El rumbo. Si tienes una. Alguna duda. Yo creo que. Es mejor. O sea. Si te metes en algún problema. Si. Es mejor buscar. Ayuda de tu. Embajada. Porque. Los peruanos. Aquí en Estados Unidos. Tenemos ayuda. O sea. Si hay una. Irregularidad. Igual. La embajada. Pues son los que te ayudan. A representarte. Cuando no estás en el país. Y he visto. Que ellos también te ayudan. O sea. No hay razón. Para no llamarlos. Ahora si. Lo dije. Yo no les llamé. Porque yo no pensé. Que iba a llegar a tanto. Pero bueno. Eso fue lo que me pasó. Y. Bueno. Es. Una historia. Que. Quería con. Quería contarles. No. Más que nada. Para que. Así como. Lo recomiendo manejar. También decirles. Que tiene sus riesgos. Tiene. Algunas cosas. Que les puede. Complicar. O sea. Que tienen que estar listos. Alertas. No digo que. Manejar sea. Malo. Tampoco digo que. No deberías de hacerlo. O sea. Creo que. Para todo. Hay que tener. Prudencia. Estoy estacionando. El carro. Lo hace solo. Así es que. Más que nada. Eso. Tener. Mucho. Cuidado. Tener cuidado. Y más que nada. Yo pienso que. El tener el seguro. Siempre. Es bueno. Ya sea. En tu carro propio. Ya sea. Cuando rentas. Cuesta. A veces. Un poco más. Sí. Pero es. Un método. De prevención. Y. Bueno. Este. Es. Creo que todo. Y. Con la otra persona. La familia. Pues. No me volví a comunicar. No supe más de ellos. Yo cumplí. Con la parte. Que me tocaba cumplir. Basado en lo que me dijo la corte. Y ya. O sea. Seguimos nuestras vidas. Ellos siguen sus vidas. Yo sigo mi vida. Y. Y ya. O sea. Fue. Como lo dije antes. Fue lamentable. Lo que me pasó. Fue muy triste. No hubiera querido pasar por eso. Pero. Bueno. Es lo que pasó. No. En ninguna parte de. Toda mi entrevista. Yo mentí. Porque si me dijeron a que fui. Y. Pues. No voy a negar. O sea. Fui. Estaba viajando para un concierto. O sea. Pero tampoco es para decir que. Uy. Yo me metí. Estaba con la música. Y me descuidé. Y no miré la carretera. Hay que ser sinceros. Una persona en la oscuridad. Si no hay alumbrado público. No lo vas a ver. Ahora con estos carros nuevos. Pues sí. O sea. Tienen detectores. Que. Que te chillan enfrente. Y te avisan todo eso. Pero en aquel tiempo. Mi vehículo. Pues no tenía. Así de simple. No tenía. Y. Es lo que me tocó vivir. Y es lo que me tocó. Solucionar después. Y. Bueno. Eso es todo. Hasta la próxima. En serio. Fue muy. Triste. Y trabajoso. Hasta la próxima.